En cabeza de nuestra alcaldesa, Ingeniera Eunice Escobar, hoy quiere dar nuestros más sinceros agradecimientos a Ecopetrol, quienes están día a día entregando en estos momentos dotaciones a nuestras instituciones educativas del área rural y una sede del área urbana del municipio. Beneficiadas con cocina industrial para los restaurantes escolares, con pupitres para nuestros estudiantes, con escritorio para el docente, con diferentes accesorios que serán de gran utilidad en estas instituciones educativas y que busca dar una cobertura y una calidad educativa a cada uno de nuestros estudiantes del municipio de Paz de Areoport. Hoy queremos darles nuestros más sinceros agradecimientos a Ecopetrol por estar más cerca de nuestros estudiantes y de nuestra población campesina, de nuestra población rural que tanto lo necesita. Muchas gracias.